Yeah, euro, euro, dinero alto como Don Quijo Fui pa' Uma, el otro día mami me dijo Que vives en un mundo frío, ponte un abrigo, hijo Le digo, tranqui, siempre adelante como un prefijo Y a esta altura, las directas son indirectas, yo ni me fijo Joder mío, jugando vivo, rencoroso no, pero por si acaso tengo los recibos El micrófono lo aguanta, todo no es lo mismo en vivo Hey, ela, 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 ¿cómo lo haces? Yo ni les digo, estoy corriendo todas las bases, 150 juegos corridos Solo estoy buscando los cuartos, yo no quiero nada de sonido Se viraron unos cuantos, pero aquí no hay nadie dolido Yeah, paso la página, pero ya lo tengo leído Yeah, rompen reglas, pero ya lo tengo medido Creen que son chistes, mírame, yo no me he reído Yeah, yo no me he reído Yeah Euro, 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 dinero alto, Víctor, buen bañama El precio de ayer no es el mismo que el de mañana Mario López, Mario López, te salvó la campana Se durmieron, yo los miro y los pego a todos en pijama Ey, Roshi, cada vez que salgo a alta gama Me están viendo, grande Ariana, candelero hasta Mariana Tiene la V, es de la V, como rabayana Code, 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 Amy Ponche Hawaiana Ey, euro, euro, tío, como Don Quijo Fui pa' Buma el otro día, mami me dijo Que vive en frío, punto un abrigo, hijo Le digo, tranqui, adelante como un prefijo Salimos cuando el sol se acuesta El cinco del avión y la glopeta Todos los míos puestos pa' la vuelta Ser leal, dime qué te cuesta